Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta saga de Cómo diseñar tu cocina. Es casi tan famosa como la saga de Star Wars, pero dedicada al mundo de la cocina. Hoy, en Cómo diseñar tu cocina, vamos a hablar muy rápidamente de las cocinas en paralelo. Quédate con nosotros, ¡vamos allá! Hoy no vamos a hablar de una cocina en paralelo, sino de una cocina en paralelo. Entonces, una cocina en paralelo es una cocina recta, donde en lugar de tener muebles solo en una pared, lo tienes en una pared y en la de enfrente. Entonces, generalmente estas cocinas en paralelo van a ser cocinas bastante pequeñas, porque si la cocina es suficientemente grande, vamos a poner una isla, vamos a poner una península, pero no va a ser una cocina en paralelo. Entonces, todo lo que vimos en el vídeo de cocina recta se aplica de nuevo aquí. Te dejo el vídeo de cocina recta por si quieres ir a verlo. Pues bueno, clicas y vas a verlo y luego vuelves aquí, o al final de este vídeo vas a verlo. Entonces, todo lo que se aplica para una cocina recta se aplica para una cocina en paralelo. Entonces, tienes que, por ejemplo, esta cocina, mira, es un ejemplo de una cocina en paralelo, pues bueno, tienes que ver cómo la diseñas, pero generalmente las paredes van a ser pequeñas y entonces vamos a acabar poniendo en una pared la zona de cocción y en otra pared la zona de aguas. La pared que sea más larga de las dos, porque luego tienes la puerta de acceso a la cocina y la ventana, pues va a ser la que vamos a tratar de poner lo que sería el columna de horno micro, por ejemplo, en este proyecto, lavadora horno y micro, y luego el frigorífico. Y entonces, a la pared más corta, pues vamos a poner o bien aguas o bien cocción, pero ya no vas a tener almacenamiento. De nuevo, vamos a tratar de maximizar la cantidad de cajones que vamos a utilizar en la cocina. Entonces, pues bueno, no hay mucho más que decir de una cocina en paralelo, simplemente eso. Sí que es importante en una cocina en paralelo la distancia entre una bancada y la bancada de enfrente. Entonces, a la hora de hacer esa cocina en paralelo, tienes que tener en cuenta que una distancia de 90 es muy pequeña, pero ya 1,20, 1,50 está bien, pero 3 metros, pues ya como que es diferente. A veces sí que se hace, mira, por ejemplo, tenemos esta cocina que hicimos aquí hace muchos años y ves, tiene en un lado la zona de aguas, en el otro lado tiene la zona de cocina y almacenamiento y en el centro no se ha cabido una mesa. Entonces, si la cocina es grande, tiene esa solución que también es buena y viene ese diseño de cocina en paralelo, viene muchas veces también marcado, como en este caso, por la ventana. Pero en otros casos, pues no. Entonces, tienes que tener en cuenta y decidir el tráfico que vas a tener desde la zona de fregadero hasta la zona de cocción. Entonces, si la cocina es pequeña, pues mínimo 90, ideal metro y medio. Pero si la cocina es grande, salvo porque puedas meter una mesa en el centro, que también es una buena solución, tienes que tener en cuenta que vas a tener ese inconveniente de que tú vas con el plato lleno de comida preparada para cocinar, que ese plato muchas veces va a estar mojado y vas a ir hasta la zona de cocción paseando por encima del suelo. Entonces, es importante en este caso tener claro el material que vas a utilizar en el suelo porque el suelo se va a manchar bastante y vas a tener que fregarlo bastante. Tanto en el caso de la cocina pequeña, cuando tengas metro y medio, como en el caso de una cocina muy grande, que tengas tres metros de una bancada a la otra. Por lo demás, igualita que una cocina recta. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya ayudado si tienes una cocina en paralelo. Confía siempre en el estudio de cocina donde vas a diseñarte tu cocina y donde vas a comprar y vas a instalarte tu cocina. Y nos vemos en el próximo vídeo que ya es la cocina con isla. Te dejo el logo para que te suscribas si quieres. Y el siguiente vídeo, cocina con isla. Chao, chao. Hasta la próxima.